He vuelto, argentinas, a rebolear, no soy ningún aburrido. Van a rebolear. Rebolean, rebolean, de esa manera rebolean la colilla, la noche entera, rebolean, rebolean, de esa manera rebolean, pa' los pibes, vamos de fiesta. Rebolean, rebolean, de esa manera rebolean la colilla, la noche entera, rebolean, rebolean, de esa manera rebolean, pa' los pibes, vamos de fiesta. Con mi avance. Si tú quieres bailar, te invito a meñar, moviendo un poquito, pa'lante y pa' atrás, esta viola, mi cumbia, vamos a bailar, de todas las vivas van a rebolear. Rebolean, rebolean, de esa manera rebolean la colilla, la noche entera, rebolean, rebolean, de esa manera rebolean, pa' los pibes, vamos de fiesta. Rebolean, rebolean, de esa manera rebolean la colilla, la noche entera, rebolean, rebolean, de esa manera rebolean, pa' los pibes, vamos de fiesta.